Buenas tardes, gracias por estar acompañándonos del otro lado. En este momento vamos a dar inicio a una invitación con dos amigos de la casa, Marc Canet, Bárbara Ullalieva. ¿Cómo están? Bien. Muy bien. Hola, Bárbara. Hola, sí. He dicho, seguro que sí, está tarde allá, pero creo que no. Por allá de noche, ¿no? Bueno, voy a dar un muy breve contexto a todos los que se han escuchando del otro lado. Marc y Bárbara han estado, por suerte, los conocieron un curso a Marc de visualización de datos en el espacio público organizado por el Centro Cultural de España en Córdoba, como por 2015, creo. Fue muy interesante esa experiencia y que, por suerte, por la generosidad de Marc, por estar siempre dispuestos a conocer más y compartir, fueron generando otros lazos que hicieron que sigamos ahora en el 2021 conociendo qué es lo que pasa en el contexto europeo, a través de las alianzas que ellos fueron generando. Muchas de las personas que están en este festival las hemos conocido gracias a Marc y Bárbara. Así que, primero, como ese agradecimiento por la constante generosidad. Y ahora quisiera pasar a lo concreto de este encuentro, de conocer el trabajo que vienen haciendo Marc y Bárbara dentro de la curadoría de este año, pensada en los paisajes. Entonces, es evidente el trabajo que vienen realizando ellos en torno a esto y así que por eso nos gustaba. En parte, continuando la invitación que hemos hecho para que generen una obra específica para el festival que hicieron junto con Cecilia Castro en torno al paisaje de Buenos Aires durante la pandemia. Así que, sin mucha más explicación, quisiera darles la bienvenida y compartirles el espacio para que puedan compartir un poco qué ha sido su trabajo en estos últimos años y su relación con el paisaje. Gracias por la invitación. Sí, la verdad que es un tema que, aunque no lo teníamos tan presente, que está tan presente en nuestra obra, luego revisando y dándonos cuenta también por tu invitación cuando estuviste haciendo la temática del festival y nos empezaste a hablar y surgió la idea de esta nueva pieza, cómo de presente está en nuestras obras y es lo que vamos a explicar hoy en la presentación y vamos a ir abordándolo. Voy a compartir mi pantalla. Voy a compartir mi pantalla. Va a hacer una cosa rara ahora, pero vamos a ir aquí. Perdón, voy a ir a la primera presentación. Le hemos titulado la presentación Synthetic Landscapes con esta idea de que son paisajes sintéticos, que son paisajes de muchos de la era digital, inspirados en el paisaje, pero generados con tecnología digital, con distintos métodos. Bueno, los proyectos que vamos a enseñar van a explicar más sobre el concepto Synthetic Landscapes, que nos inspiró también en el tema del festival. Bueno, empezando con Bicipedia, la inspiración, creo que hemos pasado dos, 2011 o 12, donde hemos realizado más fuerte que hay unos paisajes invisibles, paisajes o capas incluso de información que también se puede traducir a comunicación y cultura también, y opiniones y tensiones. Esto que veis en las dos imágenes son nombres de WIFIs, son ilustraciones que era un artículo de The Guardian, que de hecho fue la inspiración para las piezas de WIFipedia, que ahora vamos a enseñar. Sí, bueno, aquí ellos han descubierto que la gente suele nombrar su Bicis a cuestiones también que ocurren en política. Por ejemplo, cuando han elegido Obama segunda vez, estaban mirando varias regiones y se podría ver por Bicis si son pro-Obama o pro-Clinton. Y en Argentina, y poniendo ejemplo también en Argentina, y creo que era la primera selección en que se presentaba Cristina, y bueno, describía cómo mucha gente había cambiado el nombre del WIFI y de hecho esto fue la inspiración para hacer este proyecto, que básicamente usa una app de móvil, que normalmente lo usamos en una tablet, pero también se puede usar en un móvil normal, en un celular, y lo que hacemos es capturar los WIFIs de la ciudad, nuevamente a pie o en bicicleta, y os pensaréis por qué hablamos de paisajes, porque nosotros creemos que es un nuevo sistema de hacer fotografía, porque hace la fotografía de la capa invisible de la ciudad, de los WIFIs. Entendiendo el WIFI como un sistema de comunicación de corto alcance, de unos metros, pero que aunque sea, tiene estos limitantes, que es el, digamos, la distancia que se puede conseguir, aún así la gente lo usa y pone mensajes políticos, mensajes racistas, mensajes divertidos, o proteccionistas. Proteccionistas como no me robes el WIFI, o hacker Trojan virus, y bueno, lo que hacemos es hacer una visita a la ciudad, en este caso es Tallinn, la imagen de Tallinn, cuando hicimos el WIFI-PIDIA de Tallinn, pero también en el 2019 colaboramos con Christian, hicimos casi, era antes prepandemia, pero ya producimos la obra a distancia, como si estuviéramos prediciendo el futuro, y se producimos, bueno, ese es el de Tallinn, el libro de Tallinn, y producimos estos tochos, que son los paisajes del WIFI de Buenos Aires, justo antes de las últimas elecciones, y creo que en momento fue estratégico y magnífico, porque digamos que siempre habíamos querido hacerlo en Buenos Aires, también por esta aspiración inicial que hemos explicado, y además conseguimos hacerlo en el look más parecido a lo que siempre habíamos querido, que fuera como inspirado en el listín telefónico. Para que os hagáis una idea, no se ve las páginas del libro, los libros tienen un listado de los WIFI, la geolocalización, y luego la precisión del GPS. Y se inspira también en los listines telefónicos, un objeto que solía estar en las casas, y ha desaparecido, y por el tema digital, entonces es como divertido este contrasentido, de que estamos capturando WIFIs, que es lo nuevo de lo digital, y volvemos a hacer libros que eran lo anterior, porque estamos inspirándonos en ese listín telefónico, y entendiendo que los WIFIs, que podrían ser también los teléfonos. Y la otra cosa que nos interesa mucho es esta idea de leer entre líneas este libro, porque se tiene que leer entre líneas, porque hay muchos WIFIs que la gente no cambia, pero hay luego los que la gente ha cambiado. Entonces tú tienes que ir como navegando de una manera casi rizomática en el libro, y encontrando estos tesoritos de nombres cambiados que te dan distintas pequeñas informaciones de lo que está pasando en esa ciudad, de quién hay viviendo en esa ciudad, y es como una especie de lugar rico, con una cosa tan simple como son los pocos caracteres que le puedes dar el nombre de WIFI. Sí, también como está hecho libre, es como paisajes, están cambiando también en los libros, información está cambiando, porque nosotros hemos hecho el libro, pero hemos escrito solo la introducción, es procesos participativos e incluso post-participativos. Los voluntarios nos han ayudado a escanear el Buenos Aires, yendo y recogiendo los WIFIs, y bueno, la gente de quién WIFIs son y qué mensajes dejan, ni saben qué son dentro. Es como un poquito, como rimirando cultura flaner, incluso, que se pueden hacer bastantes conexiones. Pero siempre también nosotros hablamos sobre paisajes sintéticos, que muchas veces son estas capas o paisajes invisibles, que no podemos ver con ojo desnudo, digamos así, pero nos gusta hacer estos procesos detrás visibles y también tangibles. Por eso también yo creo que hemos creado el libro, no es un B. Y bueno, deciros que si alguien está interesado, justo en la tienda de PlusCode está disponible, y creo que para nosotros es una joya del libro, estamos súper contentos, y nos encanta siempre enseñarnos a todo el mundo que podemos. Ahora pasaremos a un proyecto anterior, es una instalación interactiva, que hicimos en 2015, que se llama Tree of Hands, que de alguna manera también trabaja de otra manera el paisaje, quizá incluso de una manera mucho más tradicional. Es un paisaje hecho sintético, generado a tiempo real con 3GS, es un engine de 3D para JavaScript que puedes generar espacios 3D. y básicamente, como veis, es como un paisaje post-apocalíptico, con agua. Bárbara acaba de cambiarme. Pero quería poner el vídeo. Ok, ya, ya, todo. Si veis, está como inundado. Espera, un momento, si está a la izquierda, me va a faltar. Ya, ok. Bueno, Bárbara, voy a volver ahí un momento. Voy a volver al... Básicamente, veis que hay un árbol en el medio y que hay como un paisaje medio hundido con agua y básicamente, pues, es un paisaje post-apocalíptico donde tiene, ya veis, varias cosas abandonadas como un coche, una tubería que no se sabe de qué es y por detrás, no sé si se ve, claro, es una ala de un avión que está también hundido. Bueno, básicamente todos los miedos que hay y que prevén. Es también, otra vez, como se habla también de longing, como longing for romantic landscape que, bueno, con antropocene también se puede desaparecer que hay. Y imagen parece que es un vídeo pero es obra generativa porque cuando acercas tú ves que las nubes se mueven y agua también e incluso tiene este elemento interactivo y tiene luz dentro donde entonces captura la coreografía del mano que traslada las, bueno, hojas-manos de... Es un árbol muy, en medio de esta escena hay un árbol un poco misterioso que tiene manos al final esto sería como ya... Como si un árbol ha mutado entre árbol y persona bueno, entre árbol y animal y entonces si pones la mano en la instalación lo que estás haciendo es moviendo tu mano pero luego los movimientos que has hecho en ese momento bueno, mientras tú estás con la mano está en tiempo real la mano y cuando te vas todos los movimientos que has hecho en la instalación se quedan grabados y se queda moviendo la mano en la posición del árbol donde has estado se queda ahí grabado y todos los manos que hay en el árbol son movimientos de gente que ha pasado en la instalación Quizás ahora se entiende más Cuando estás tú con la mano pues tu hoja, tu mano está como iluminada Yo creo que queda claro Pues volveremos a la presentación El siguiente pieza que queríamos mostrar es Neural Landscapes es un vídeo en VR en 360 que trabajamos con un concepto que es bueno, nos invitó el Museo de Historia y Cine de Estonia y nos invitó para intervenir la última sala bueno, hicieron un cambio en la exposición es una exposición como permanente del museo y nos dejaron la última sala de la exposición que trataba del tema que es Estonia en 100 años y entonces quisimos trabajar la idea de mucha gente en Estonia que vive en la ciudad viene del campo y aún ahora mucha gente que vive en Tallinn tiene familiares que viven en su ciudad de origen entonces hicimos este viaje de naturaleza a la ciudad y como lo hicimos fue con un intervenimos un dron bueno primero es la misma imagen bueno un poquito también comentar que no solo no solo el viaje era pero también que cuando nos han hecho pregunta cómo va a estar el paisaje en 100 años bueno nuestra como idea futurística y especulativa era que que no vamos necesitar nuestros ojos más que la máquina va a ir la máquina va a estar nuestros ojos básicamente y hemos primero grabado entonces paisaje aquí veis el un imagen de paisaje sin sin deep deep learning digamos así y otro era tratado entonces nosotros hemos hecho una imagen perfecta a 3 360 grados nosotros queríamos hacer un VR perfecto que no tuviera cortes y entonces vimos investigando y vimos que alguien en YouTube haya publicado que bueno que de alguna manera si juntabas 2 360 podrías llegar a hacer un 360 perfecto y entonces estuvimos haciendo nuestra modificación en un dron para tener 2 360 uno debajo y uno encima y conseguimos digamos sacar el dron y tener un 360 perfecto y lo grabamos todo como si fuera una levitación es decir todo está grabado a 3 metros como si tú estuvieras más o menos 3 metros una visión de no la típica visión de dron desde arriba del todo sino una visión como de si un humano está como levitando un poco más arriba de lo normal pero pero no desde el cielo para abajo y bueno después teniendo este digamos mi vídeo película de 10 minutos con Deep Dream que en esa época estaba muy popular estuvimos bueno teníamos ya hecho este VR perfecto lo pasamos por el Deep Dream que estuvimos un mes renderizando todos los frames porque era además a lo máximo que se podía generar en esa época que era como unos 3.000 píxeles entonces estuvo una máquina no dos máquinas con Titan X rendizando durante un mes todos los frames porque cada frame tardaba como 15 minutos ok pasamos a la próxima sí quizás solo decir que ahora mismo estamos trabajando mucho con internet artificial y la pieza anterior quizás la primera pieza que hicimos con internet artificial y Plastic Land es la segunda que hicimos con internet artificial y Plastic Land quiere hablar sobre el impacto del plástico sobre el planeta en todos los estratos que se acaba depositándose el plástico es una instalación de vídeo como veis en forma de columna donde hay cuatro entrenamientos vertederos el de más arriba son montañas de basura o también a veces llamados vertederos el de el segundo más arriba es plástico encima del agua el tercero es plástico debajo del agua y el último son Plastic Glomerates que son son piedras que están nuevos fósiles digamos si son piedras que son mitad piedra mitad plástico y que se han hecho con la presión del mar son estas piezas de conglomerado que no se generan con miles de años sino se generan por la presión del agua y luego muchas veces se emergen en las playas tenemos también video de proceso que es bastante sin querer bueno esto es lo que lo que explicaba de las montañas de basura imágenes de plástico y no pues cambia la otra ah no yo creo que es interesante porque explica también ah supongo ¿sí? ¿sí? we are artist duo Bárbara claro we have been working together since 2009 we are mostly like dealing in our artistic work with post-digital age like how technology has shaped our society and also we like to combine contemporary high-tech tools with really like traditional craft we try to come up with concepts that talks about our society and the problems especially with the digital era we try to underline how technology affects us and how we can show it with our art pieces many of our works we address also audience so it's really often our works are interactive or participative or even post-participative as kind of the term i'm investigating i'm investigating in my research work we have been looking for ways how we could talk in our works about this problem yes because it's something really pervert there is a lot of ways just from one-time use and that's it seems some kind of luxury as a society that we can actually generate so much waste for five minutes or ten minutes or thirty minutes like meal and then you see this ball of things that we we actually send to the being our project for waste art is a plastic land and then it's a series of videos which is totally like unseen images created by the machine the sculpture it has like the four videos in a kind of a totem the images of the video they're quite frenetic this is the images that are generating while it's being trained means in a way it's an evolution or progress during the training you can see like this because it's actually like this generating and recognizing different images of this anthropocene that we these different categories that we mentioned in the plastic upper the sea under the sea plastic glomerates and mountains of garbage the images they go variating with the training evolution of the of the algorithm of the artificial intention I think it's aesthetically quite pleasant that really the plastic in a way or the rubbish becomes even kind of a beautiful thing but then when you start to think about this what it is actually behind it's turns around to be not so beautiful thing anymore there could see the process yes we also did this in a residence in Mocs a residence in Estonia and that it was a project that was about the trash and then for example when the cameras were recicled and the concept of the idea comes from that Sí, bueno, también hemos utilizado inteligencia artificial un poquito para hablar impacto o coste de tecnología en nivel ecología. Una otra obra que trabajamos sobre el paisaje y también de una forma un poco irónica es Sunday Painter, el pintor de domingo. Bueno, seguro que todo el mundo que es artista trabajando en tecnología le habrá pasado, a nosotros nos pasa muy a menudo, que en el momento que decimos que somos artistas, todo el mundo nos pregunta que qué pintamos o cómo pintamos. Y luego es un momento así como un poco tenso cuando le dices, no, es que nuevamente no pintamos nada porque no sabemos mucho pintar. Y decidimos hacer este proyecto en honor a todas las veces que nos han preguntado qué pintamos. Sí, bueno, yo tengo un poquito de otra versión, porque también idea venía, nos han invitado a residencia en sur de Estonia, donde hay paisajes, digamos, de pintar. Cuando miras y te entra mucho ganas, coger pincel y, bueno, como siempre digo, paisaje es algo muy romántico y clásico. Y esto normalmente también es muy clásico para pintores de domingo. Bueno, luego me acuerdo que en esa época, nosotros tenemos el estudio aquí en Tallinn, había un evento que estuvo hospedado cerca a nuestro estudio durante un tiempo que era Trink and Draw o algo así. Y veíamos mucha gente que venía a pintar, bueno, era un evento que era cerveza y pintar y venían muchos pintores un día a la semana que se hacía esto y me acuerdo pues esto que tenían modelos y pintaban y tal. Y yo creo que fue también la época esa y... No, era después. Pero igual, nosotros hemos pensado, bueno, hacer un robot que pinta, pero claro, hemos hecho un plotter, pero después hay que enseñar cómo pintar. Y sí que hemos acabado dibujar porque nuestro Sunday Painter estaba copiando a nosotros. Bueno, en realidad era divertido porque había divertido operar con errores y colaborar con la máquina porque nos ha roto axis Z y, bueno, se pintaba con una línea continua y estuvimos poniendo pintura y estuvimos poniendo pintura, pero no, yo estaba poniendo más pintura mientras estaba dibujando porque no sabía cómo coger agua. Pero era también interesante como público se iba imaginando si pasan por ahí, se quedan en papel y tal, pero en realidad es esto que nuestro Sunday Painter estaba copiando y recopiando a nosotros mismos, pero también siempre salía bastante copia única porque era tan caótico en toda la instalación. Y después seguro que era, bueno, es uno de esos proyectos que nos gusta hacer en verano y para que salgan de, para salir también del estudio y estar fuera y estar en otro, en la naturaleza. Entonces era como algo perfecto para poder decir, bueno, pues podemos ir a algún lado y ponemos esto. Sí, pero nosotros hemos pasado muy bien y otra vez hemos entendido nosotros otra vez que siempre nos preguntan a veces, ¿y dónde está autor vosotros o tecnología? Y bueno, yo siempre digo que esta pregunta para mí no es muy interesante porque, claro, ¿qué hace tecnología sin autor? Pues nada. Y aquí es lo mismo, yo creo que nuestra imaginación adelanta muchas cosas, es como, nosotros hemos pensado que vamos a hacer una máquina que va a pintar para nosotros, pero bueno, acabamos dibujar para la máquina y máquina copiando a nosotros y el público igual, pensando allá que es AI e interactivo y no sé qué, no sé cuánto. Entonces es también, a veces es interesante cuánto damos patronismo a la tecnología. Y cuánta imaginación pone la gente cuando ve un robot pintar, pues te explicaban ahí, ¡ay sí, por qué esto! Bueno, nosotros hemos quedado escuchando, está bien, pero pasamos ya al otro. Sí, bueno, ahora veis paisajes súper bonitos, bonitos como de verdad, ya sé que esta palabra en arte no se puede utilizar, pero por eso es muy, en este sentido, esta idea clásico kitsch, digamos así. Y no sé, hemos hecho también utilizando este clásico, ¿cómo se llama? Un caballete. Un caballete y este como toque robótico, esta tensión entre muy como naturaleza casi salvaje y algo numérico, no sé, tiene una resonancia entre ellos. Además un caballete que diseñé yo así en rápido y lo hice yo y luego venían los pintores y me preguntaban que si hacía para vender. Entonces, es muy divertido. Sí, aquí es el proceso. Sí, bueno, también hemos incluido una serie de vídeos VR, como vídeo performance, nosotros decimos The Big Other, donde cuando pones auriculares te ves en espacio y un carácter negro con una máscara que va como poco a poco tapando la vista. Esta obra habla sobre esto, que nosotros solemos pensar que toda época de información nos abre nuevas y nuevas vistas, podemos ver los paisajes adelante mejor, mejor y más detallado, pero en realidad quizás estamos más tapando nuestra vista, ¿no? Y tenemos como más vista dirigida. Y este obra va más, más o menos sobre esto, perdiendo la vista. Y, bueno, Podcasts of Landscapes from Lanzarote, que lo hicimos el noviembre pasado, de hecho es la inspiración para la obra que hemos hecho para el festival, que se llama Phantom Landscapes of Buenos Aires, pero volviendo a la de Lanzarote, teníamos idea de trabajar, bueno, nos invitó a un festival de fotografía de Lanzarote que quería trabajar la inteligencia artificial combinar con fotografía y propusimos hacer una pieza de vídeo, que acabaron siendo dos piezas de vídeo, porque tuvimos la idea de, bueno, Lanzarote es una isla de las Canarias, en España, bueno, que está más cerca de África que de España, pero básicamente son islas volcánicas, esto es muy interesante, de hecho en los paisajes se ve muy bien, que es un paisaje muy curioso, pero también es una isla, son islas muy turísticas, y entonces queríamos, bueno, dentro además de casi del contexto de la pandemia, te das cuenta de, bueno, de lo acostumbrado, es que hemos estado de viajar y de hacer vacaciones, que es algo como inventar, algo que nos hemos otorgado que hay que hacer, y entonces decidimos hacer la visión del turista y la visión como del paisaje natural. Entonces cogimos y generamos estos dos paisajes por separado, y generamos, invitamos a dos artistas sonoros, uno local, que nos ayudó con la pieza del paisaje natural sin intervención humana, y un amigo, un artista sonoro estonio, Misu, bueno, el Misutron, y el Ariel Roth, el artista local, pues bueno, uno hizo el turista, como podría ser un turista, y el artista local hizo la visión de Lanzarote sin tocar... Bueno, el proyecto también habla sobre turismo crítico, por eso viene también el nombre Postcard, Landscape, que paisajes de postales, que muchos lugares turísticos tienen crisis de identidad, porque sus vistas son robados por representaciones turísticas, porque casi nosotros vemos estas imágenes de los postales, y como turistas vamos a estos lugares para reproducir estas imágenes de postales. Y bueno, de hecho, vamos a ir quizás a las postales. A tus puestos, estos, sí. Bueno, esta es la mirada del turista, ¿no? Y incluso esto de lo que decía Barba, ¿no? El turista haciendo la foto y que se ve el mismo, ¿no? Sí, sí, haciéndola la foto o reproduciendo la foto. Es, muchas veces queremos ir a estos lugares tan icónicos para que normalmente reproducir como la foto. Y si vamos un poco a cómo lo hicimos, pues bueno, estuvimos recopilando fotografías con licencia libre en Flickr, y separándolas en dos conjuntos, uno que había imágenes donde no había ni humanos, ni intervención humana en el paisaje, y otros que eran la visión del turista era las imágenes con intervención humana, con turistas, con personas en la isla. Y entonces vamos a los videos. Espero que sí. Bueno, voy a poner solo un... Pero no hay sonido. ¡Gracias! 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 Este era el vídeo de los pasajes sin turistas y además el artista local, el artista local puso sonidos también de un problema que es muy grande en Lanzarote, que son las pateras y las personas africanas que quieren saltar a Europa. Bueno, él tenía un muy sociopolítico approach que era como guay, porque también se encajaba muy bien con la idea nuestra, que bueno, nosotros que vienen de fuera venimos con idea de dónde podemos reproducir el bonito, y en realidad abajo de lo bonito hay muchos problemas que están ahí aboilen, y que ni queremos verlos. Y ahora pongo un fragmento de la visión del turista. Bueno, básicamente para explicar un poco, en Lanzarote, el aeropuerto, es como muy, está en muy buena posición para también los flight spotters, hagan fotos de los aviones cuando aterran, entonces hay muchísimas fotos muy interesantes de aviones. Entonces hay también un mix entre turistas, aviones muy bien fotografiados, y playa, evidentemente, porque los turistas en Lanzarote van a la playa al sol, entonces es como muy ecléctico también esa visión. Y por último, bueno, las obras que hemos explicado, los vídeos snippets, que es solo una parte de la obra de Lanzarote, están en nuestra web, pues así lo podéis ver mucho mejor, y aún mejor en el festival podéis ver la obra completa de Phantom Landscape of Buenos Aires, pero es que hacemos la premier dentro del festival, y bueno, es una colaboración con la artista Sonora Cecilia Castro, y nosotros, y os invitamos a que la disfrutéis. Está inspirada en el Buenos Aires vacío de la pandemia, entonces cogimos fotos libres de Flickr que estaban sin gente en la ciudad, y lo hemos entrenado con inteligencia artificial, y hemos generado estos vídeos. Bueno, podemos enseñar un pequeño fragmento. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Barbara. Gracias. 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 Así que, bueno, continuamos con la siguiente actividad. Ya no se desprende la pantalla. Muchas gracias. 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 Gracias.